Ah, 25 minutos Ya, ya, esto es el mar 2014 No digas nada, el silencio me dice mas que palabras calladas Mi boca cerrada habla en parrafadas con una mirada Podes esconder una frase maldada Mente inteligente ante la gente que no vale nada El objetivo es simple, no depender de nadie Respaldar tus pensamientos, ser ideales Saber como manejarte por las calles Porque cuando estés solo nadie te va a ayudar, no fallas Ese es el objetivo principal, saber de donde vienes Pero sin saber a donde vas ya No hay quien te ayude, pero si el que te mira de rojo Lo que se muy bien es disimular No confío en el confianzudo, confío en el desconfiado Espera esperanzas falsas que nunca jamás llegaron Descuido del cuidadoso, me cuido del descuidado Es que si no estás atento, terminas siendo atentado Y es la pura realidad que cuando das los mejores consejos es cuando mas mal estás Me da tanta bronca ver a gente que ayude que ahora me pasa por al lado y ni siquiera me mira Hay que darse cuenta que no todo es como queremos Sino como la vida lo presenta Y ya está Hay que empezar a vivir por nosotros mismos Y dejar de lado el que dirán de los demás Solo podrás avanzar con fuerza y optimismo Guiándote por otra gente, tan solo te estancarás Llegarás ya Esto es en marzo 2014 24-7 Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!